Muchas gracias Carolina. Hablamos del femicidio de Fátima Acevedo. Este mediodía tuvo lugar la audiencia de elevación de la causa a juicio. Estamos buscando la palabra de quien defiende a Nicolás Martínez, único imputado por femicidio. Justamente, doctor Jorge Sueldo, lo escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, hoy a las 12 horas se hizo la audiencia del 405, o sea, prevista que ha sido modificado con la ley que instituyó el juicio por jurados. Terminó cierta modalidad para la audiencia de remisión a juicio. Esta audiencia de hoy, precisamente, se hizo a los fines de que presentara su caso a la fiscalía y se diera lugar, si la defensa estimaba oportuno, a plantear alguna exclusión probatoria por si había alguna violación de las garantías de nuestro defendido o algún problema con la calificación, nada más. Adelantamos inmediatamente que no íbamos a hacer ninguna objeción desde un inicio tuvimos participación en la investigación. La fiscalía nos ha comunicado todas las pruebas y hemos tenido control de la misma, así que no ha sido vulnerado ningún derecho de Martínez. ¿Será por juicio por jurados, doctor, el año entrante? Sí, sí, para la parte del año en el que nos encontramos, no creo que lleguemos a llevar adelante el juicio por jurado este año. ¿Cuándo se vence, decía usted fuera de cámara, doctor, la prisión preventiva en la unidad penal para Nicolás Martínez en principio? Hoy la fiscalía adelantó que vencía el 17, así que para esa fecha tendremos, quizás, si la postura de la fiscalía es volver a solicitar una prórroga, bueno, tendremos una audiencia nuevamente. ¿Usted había solicitado arresto domiciliario? Sí, y posteriormente se apeló la resolución, fue confirmada por un vocal del Tribunal de Juicios de Apelaciones y se encuentra en casación a los fines de que se resuelve el planteo de la defensa. ¿Qué ha pasado con las pericias telefónicas, doctor? Ya se ha realizado casi todo, así que tenemos en posesión de las partes a los fines de analizar para en la posterior audiencia, ya con el vocal que comandará el juicio por jurados, hacer la selección de las evidencias para los fines de llevar a debate. Este caso ha sido, digamos, muy renombrado, doctor, porque la propia víctima dijo hasta que no me mate, la justicia no va a actuar. Ha sido un hecho que conmocionó a la sociedad, sí. Él gozó, digamos, o sea, vamos a replantear la pregunta, ¿él tuvo restricciones respecto de Fátima, respecto de tantas denuncias que había formulado en el Poder Judicial? Seis denuncias. En su momento la postura del Ministerio Público Fiscal fue fijar las restricciones. Desde que la defensa oficial tiene participación en la causa del femicidio, siempre lo hemos asistido con una prisión preventiva vigente. Se dice que él incumplió, claro, usted no había sido el abogado defensor todavía, pero que él las había incumplido. Bueno, veremos, no está imputado de desobediencia, así que no podemos afirmar eso. Veremos también lo que se logra acreditar en el debate. Una cosa es afirmar afuera, pero lo que va a importar es las pruebas que se le muestren a los representantes del pueblo, de todos nosotros, que van a ser los 12 jurados titulares y los 4 jurados suplentes. Doctor, ella justamente denunciaba intimidaciones, amenazas. Sí, 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 pero bueno, veremos lo que se logra acreditar, que es lo importante. ¿Se ha podido visitarlo? ¿A Nicolás Martínez en la unidad penal o vía Zoom? Nos hemos comunicado, tengo mucho contacto con la familia. Obviamente, previo al debate, tendremos un contacto mucho más fluido. Carolina, ¿alguna consulta que quieras reflejarle al doctor Jorge Sueldo? ¿Te escucha? Es un juicio que es esperado aquí, en lo que es la ciudad de Paraná. Doctor, ¿cómo se encuentra su representado? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Ha tenido contacto con él en los últimos días? El contacto lo tenemos previo siempre a la audiencia y obviamente con sus padres. Él está esperanzado en lograr demostrar que él es inocente, así que tiene confianza en la labor de la defensa y bueno, veremos. Él sigue sosteniendo su inocencia a lo largo de todos estos encuentros que ha mantenido con usted. Así es. Desde un comienzo desde que yo tuve contacto con él, no ha variado en su postura.